Buenas tardes, Helen Gaby, 6 de la mañana con 29 minutos y así es, aquí en el norte de la capital, justamente como ustedes lo han dicho, en el sector de Lagasca, específicamente en la calle Fernando Santillán, quiero que vean cómo quedó la calle luego de que repararon una fuga de agua y precisamente esto ocurrió ya hace tres meses, por lo que ha generado preocupación en los vecinos. Buenos días, don Arturo, cuéntenos un poquito del problema que están teniendo aquí. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por atender nuestro pedido, el canal 4, agradecemos muchísimo. Tenemos este inconveniente que vinieron a coger una falla de agua potable la empresa municipal y hizo la excavación, arregló el problema, pero dejó únicamente poniendo tierra y se fue. Necesitamos que asfalten, por favor, la empresa de obras públicas a ver que si por medio de este reclamo nos colaboren. Vecino, ustedes han tratado de comunicarse con la autoridad expresándole esto, porque incluso para los carros que pasan puede ser un peligro, ¿no? Un peligro, hemos llamado hace tres meses para que vengan a asfaltar este hueco y nadie nos hace caso. Por eso es que hemos pedido a ustedes que nos colaboren y nos ayuden, gracias nuevamente por estar aquí. No solamente es esta falla, también tenemos otra falla en el sector de allá, uno casi al frente de otro, a ver si podríamos ver. Así es, ahora mismo ya lo estamos viendo en pantalla, es otra de las baches también, digamos que aquí fallas desperfectos en la calle, en la Fernando Santillán, en el norte de Quito. Y esto precisamente preocupa a los moradores del sector. Vecino César, cuéntenos un poquito, ustedes también están preocupados por el mal estado en general de esta calle. En realidad, gracias señorita, como el arquitecto lo manifestó. Sí, lo que pasa es que tenemos un antecedente aquí, que hace un buen tiempo atrás pasó lo mismo, tuvo una fuga de agua, y casi la media cuadra se fue adentro. Hubo una excavación profunda, donde en realidad tuvimos problemas todos y todos los vecinos. Y realmente esto está rellenado, todo esto, porque ya le cuento y le manifiesto este hueco que se hizo por el antecedente de la fuga de agua. Entonces, esto está como hundido, toda esta calle. Sí, esto prácticamente se hizo un relleno y no se ha hecho más nada. Igualmente quisiera, pues con las autoridades de aquí, nosotros estamos frente a la Universidad Central, como ustedes ven, de lado a lado tenemos, la inseguridad es total aquí. Aquí ya no se puede trabajar como antes se trabajaba uno. ¿Y usted tiene un negocio aquí? Sí, yo tengo un negocio en la esquina ya casi 35 años, pero lamentablemente la inseguridad no nos permite trabajar y nuestra economía está totalmente quebrada. Así es, vecino, le agradezco mucho y bueno, justamente es lo que les podemos contar desde este sector de La Gasca. Como bien lo comentaba el vecino, esta calle justamente es frente a la Universidad Central, por lo que piden que la autoridad venga y revise esta calle, que antes ya se había hundido y ahora también representa un peligro por los grandes baches que hay aquí. Esperamos que la autoridad pueda venir lo antes posible para evitar que algún accidente se pueda provocar. Es lo que les contamos a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Ustedes continúan con más en Estudios. Buenos días. Buen día, Brigitte.